A nombre de la señora Alejandro Burillo y de Renata Burillo queremos reiterarles el compromiso que en Mextennis tenemos con el deporte en este gran evento que es el Abierto Mexicano Telcel, que el año pasado fue votado por tercera vez como el mejor torneo 500 del mundo por los jugadores, cosa que siempre hemos valorado mucho. El compromiso que tenemos como grupo en este importante proyecto, también con una inversión importante de recursos y el compromiso que la familia Burillo y el grupo Pegaso hace para quedarnos en Acapulco, obviamente muchos años más. El historial que el grupo tiene en Acapulco es de hace muchos años, muchos años y creo que esto es simplemente reiterar nuestro absoluto convencimiento de que estamos en el lugar correcto para tener un gran evento deportivo y hacer cosas más importantes en el deporte. Quiero agradecerle puntualmente a Seyed Resbani, quien ha sido una parte fundamental para que esto pueda suceder. Seyed, gracias por tu apoyo y tu incondicional empuje para que esto pase. Y obviamente al gobierno del estado y al municipio, al puerto de Acapulco, su apoyo a lo largo de todos estos años. Cuando nos movimos aquí hace 20 años, era una apuesta muy importante que el señor Burillo la tomó al 100% y el tiempo le ha dado la razón. Tenemos uno de los mejores torneos en el planeta, con muchas ganas de hacer cosas más importantes. Y a nombre de todos los que trabajamos en Mextennis, quiero también puntualmente darle las gracias a Renata y a Alejandro, porque siempre nos han apoyado en todo. Y hemos sido muy afortunados de contar con el apoyo de la familia para poder hacer nuestro trabajo. Habría que hacer más agradecimientos obviamente a Ernesto, quien es también una parte fundamental en todo esto. Y reiterarles que Mextennis seguirá trabajando de una manera muy importante para que el torneo siga creciendo. Tengamos más horas de televisión, más promoción del puerto de Acapulco a nivel mundial. Muchas gracias. Nos vienen tres días más de tenis muy buenos. Señor Gobernador, muchísimas gracias por todo el apoyo a lo largo de todos estos años.